Era un partido difícil, ya en instancias de semifinales, uno se pone un poquito más nervioso queriendo llegar a la final del torneo, así que al principio me costó un poco entrar en ritmo, pero bueno, sobre el final pude sacar un poco de lo mejor de mi tenis, así que muy contenta. Prácticamente no podía jugar como lo habíamos planeado, pero bueno, por suerte pude sacar el primer set y ya en el segundo soltarme un poco más, así que muy contenta. La táctica de juego era más que nada por el lado de la derecha, que pueda correr por ese lado, así que bueno, al principio no me salía muy bien, pero sobre el final me salió mucho mejor. Y la traías a la red también, eso era parte de la estrategia. Sí, cambiarle un poco los ritmos, las alturas, creo que el slice acá en estas canchas viene muy bien, así que ahí la hago dudar un poquito para poder después ponerla a correr. Me gusta mucho competir en canchas indoor rápidas, así que aprovechando y disfrutando al máximo de Trelew y toda la gente del club tenis Trelew, que la verdad que nos brinda la mejor calidad y la mejor onda todo el tiempo. Muy bien, fue un buen partido, ambas jugaban muy bien y nada, muy contenta. Y a ver qué tal la final, estoy muy emocionada, es mi primera final, así que a darlo todo. Yo creo que en el último game fue muy importante, sobre todo mantener el saque cada una, porque estábamos cada una ganando el saque. Creo que fue un poco más mental que tenístico, así que contenta también por ese lado. ¿Qué te incomodaba de Zunino, donde veías que no tenías que permitirle eso en el juego? Su revés, su revés paralelo me tenía bastante allá atrás, así que trataba de que no tuviera ese golpe tan fácil. ¿Y tus golpes funcionaron bien hoy? Sí, cada partido va mejor, así que también contenta por eso. ¿Qué sabés de victoria vos? ¿Ya las ha enfrentado, la rival de mañana, experimentada, 30 años? Sí, jugamos una vez en Arcilla, en Brasil, a principio de año. Me pegó una clase, espero que no sea así otra vez, así que nada, a disfrutarlo y a darlo todo. Vine a Sudamérica hace poquito y eran los únicos torneos que había. Y bueno, seguimos la gira después en Paraguay, que es tierra, entonces es por agarrar nivel y tal. Pero la verdad es que bastante contenta, voy a venir más seguido, parece.